Hola a todo el mundo Vamos a resolver este video En este video, este ejercicio Vamos a bajarle Ya saben la introducción de a quien corresponde Bueno, vamos a empezar como siempre Determinando cual es la vista frontal Bueno, esto está fácil porque Pues tenemos muchos detalles acá a la derecha Y la cara más ancha Entonces empezamos haciendo rectángulos De el ancho por la altura total Para la vista frontal De 64 por 32 Un poquito corrido La vista superior es del mismo tamaño 64 por 32 Sí, ahí está Copy Entonces aquí van 32 Más 15 son 47 Bueno Y hacemos el rectángulo De 32 por 32 De la vista lateral Que es la profundidad por la altura 15 de separación 15 de separación Menos 32 por 32 Vamos a empezar Vamos a empezar dibujando los planos ortogonales Entonces Echarle un ojito rápido A las dimensiones Para quitarlas y poder pintar fácil Aquí están Bueno, y con Hatch Vamos a pintar En la vista frontal Los planos ortogonales Este es el plano más sencillo de hacer Porque está En la esquina A la derecha Abajo Nos vamos a hacer un rectángulo De El tamaño de ese plano Ese plano tenía 16 Por 18 Creo 16 por Tengo que mirar Voy a tener que mirar Vamos a ver Me voy a arriesgar a 16 por 24 24 Sí Solamente que eran Menos 16 Entonces Simplemente lo movemos A donde debía ser Listo El siguiente plano Se ve un pedazo de él Solamente Es este Que está acá Restaurando un momento Las capas O más bien La capa Dimensión Sabemos que tiene 16 de ancho Y 16 de altura Aquí está El 16 de la altura Todo este plano Está a la misma altura No a cambio Es un plano ortogonal Horizontal Y este plano Llega hasta aquí Entonces Tiene la misma altura De modo que hacemos Un rectángulo De Menos 16 Por 16 Para representar Ese plano Este es muy sencillo De trabajar Bueno Si todos Si observan Las dimensiones Todas son múltiplos De 4 Entonces Si todas son múltiplos De 4 Esta debería ser O 4 u 8 Y 8 Y 8 es mucho más Evidentemente Mucho más grande Entonces Este es 4 De modo que puedo Empezar haciendo una línea Desde este lugar Avanzo los 16 Que dice en la vista En la perspectiva De hecho Bajo 12 Y termino En el extremo Entonces Aquí está Corresponde con la forma Que tiene el plano En la vista En la perspectiva Perdón De nuevo Listo Pinto Este plano Fue el que acabé De hacer Listo Estuvo fácil Sigo con la parte superior En este caso Este plano Ortogonal ¿Cómo? A ver Otra vez Ya Ahora sí Ese plano ortogonal Está corrido De nuestra referencia Que sería este punto Está 4 a la izquierda Y mide 20 Entonces vamos a hacer Para empezar Una línea Desde este punto Este punto también me sirve Desde el punto medio 4 hacia La izquierda Bajo Para marcar El primer lado De ese plano Los 20 están acá Y empato En el punto inicial Con eso ya hice Los planes ortogonales El resto Es bastante sencillo Pero podemos ver Que hay unos planes Inclinados Vamos a cambiar el color Voy a cambiar el color Por morado Este plano morado Está aquí No lo he Descrito En la vista frontal Me faltaría Simplemente Una línea Marcando Esto Así Así Lo pintamos Como para que Se note Cuál es el plano El que estamos hablando Los otros dos planos Bueno Ya se ven Son estos dos Tenemos dos De un solo color De azul y Verde Un amarillo Este plano Y este plano Amarillo Falta por representarnos acá Pero con solamente Una línea tenemos Acá marcaríamos El ancho Del plano Amarillo De la derecha Y el que está A la izquierda Y el resto De lo que sea Espacio vacío Se borra Con esto Terminamos La vista frontal Nos pasamos A la vista superior Voy a pintar Los planos De la vista superior Por lo regular Con azul Tenemos este Este es muy fácil De hacer Porque tenemos Su profundidad Y el ancho Ya lo tenemos En la vista frontal De modo que Podemos hacer Un rectángulo Desde este punto Utilizando la correspondencia Hasta acá Tenemos Los 16 del ancho Por 8 de profundidad Continuando Vamos a hacer Este triangular Que está acá Donde está el cursor Este triangular Pues hombre Si esto tiene 32 Y acá van 16 Pues esto medirá 16 Y acá se nota Que este lado Es igual Porque la línea Está horizontal En la perspectiva isométrica Quiere decir Que estos dos segmentos Son iguales Entonces Eso es muy fácil De hacer Porque yo puedo Empezar Desde este punto medio Que es la mitad De la profundidad Vengo a este punto Que está acá Y subo Hay que quitarle El de F8 Subo con la correspondencia Para marcar El plano azul El plano de arriba Sería un candidato Para seguir Sería 12 Avanzar 16 Entrar 4 Avanzar a la izquierda 16 más 4 20 Y entrar Vamos a hacerlo Línea Desde este punto Avanzo 12 Hacia adelante 16 Ya puedo utilizar El F8 16 Ahí está Hacia atrás 4 Hacia la izquierda 20 Y atrás Entonces Apago un momento Las capas Para que No pase nada Con el Hatch Este plano Ortogonal Ya quedó descrito Faltaría el grande Faltaría el grande Que está aquí abajo Vamos a pintarla De una vez Este plano Bueno Vamos a tener que Volver a Recuperar las medidas Tenemos 20 24 En total 32 Aquí Aquí Sobran Pues Hacen falta 8 Entonces Avanzo 8 Hacia la derecha Adelante Los mismos 8 20 Otros 20 Otros 20 Otros 16 Vamos a hacer Aquí un análisis Pequeño Esta línea Está seleccionada Llega al mismo punto Que esta Y esta Baja Acá De modo que La separación Que hay entre Este punto Y este punto Es la misma De esta línea Que viene siendo Lo mismo 8 Vamos a mirar 8 Entonces Aquí hay Si aquí hay 8 Y aquí hay otros 8 En el medio Habrán 16 Porque La profundidad total Es 32 Entonces Ahí vamos Desde el punto De atrás Avanzo Sin darle click 8 Hacia la derecha Avanzo 8 Hacia adelante Esto va a llegar Hasta acá Por obvias razones 20 Avanzo 16 4 Y salgo Con eso Escribo Este plano azul Me faltarían Los planos amarillos Bueno El plano amarillo Muy fácilmente Yo uno Estos dos segmentos Y ya tengo El plano amarillo Y trazando Esta línea Tengo el otro plano amarillo Que está en el centro El sólido Por último Lo que debo hacer Es borrar Los segmentos Que me marcarían Espacios Vacíos Ahí está Ahí está Esa pequeña entrada Que tiene el sólido Ahí debe verse Representada En la vista superior Y ya para continuar Subimos 16 El castingano No, no pasaría No, no pasaría Este Puede ser Y Voy a pintar El siguiente plano rojo Este plano triangular Que está acá Con la correspondencia De vistas Es muy fácil pero bueno, este solido no tiene mucha dificultad lo que entra estos 8 que entran acá deben entrar en esta dirección para marcar el plan triangular rojo pero este plano que está aquí en ocre, se ve como un rectángulo y me ayuda mucho para mostrar los demás detalles entonces voy a hacerlo de 8 por 16 que es su tamaño y busco sería desde este lugar 4 hacia adentro y empato acá ah no, es 4, no, es 8 8 desde este lugar 8 hacia adentro y empato en esta esquina que es digamos, a donde llegan muchas líneas bueno el plano que está aquí a la derecha, en la vista frontal que es este plano verde debe tener algo que ver o tiene algo que ver de hecho con este plano que nos falta que también es ortogonal vamos a pintarlo este plano entonces tiene la misma altura ah bueno entonces si tiene la misma altura yo puedo simplemente empezar con esta altura marcándolo desde la frontal avanzar hacia atrás los 8 que tiene la medida pero en la parte de atrás tenemos que marcar primero estos 12 para unirlos con este lugar entonces tengo que cancelar un momento el comando line para hacerlo desde esta punta hacia adelante 12 y bajamos hasta este lugar listo entonces ya sabemos que estas dos líneas no van porque es ese espacio vacío y ahí lo único que nos hace falta es marcar este pedazo que le falta al sólido en la vista lateral mediante una línea de detalle oculto vamos a colocar los detalles ocultos de este sólido que ahí están y hago esa pequeña línea a ver yo supuestamente ah no yo solamente la prendí pero no la la puse como activa entonces desde este punto y se nota este punto hace referencia a este lugar y de ahí baja la línea entonces desde este punto clic hasta abajo y con eso ya determiné todos los planos que tiene este sólido en las tres vistas principales se me verán o bueno verán mi pantalla en el próximo video espero que les sirva hasta una próxima gracias gracias gracias